Después de lo que ha pasado con Trump, podríamos decir que muchas, pero muchas celebridades de Hollywood comenzaron a mostrar al 100% la clase de personas que pueden llegar a ser, y creo que una de las peores, es justamente John Leguizamo. Todos lo conocen, es un progre de manual, uno de los más extremos de Hollywood y a su vez, honestamente, me parece que es una de las personas más ridículas que vamos a encontrar en esta industria. Este tipo tomó la decisión de unirse a toda esta polémica, como te podrás imaginar, no se podía esperar menos de él, y lanzó unos comentarios tan pero tan estúpidos que... ¡Ay, Dios mío! Antes de seguir, si querés apoyar al canal, te invito a que te suscribas y me ayudes con un me gusta o un comentario. Con eso, me ayudás muchísimo más de lo que te imaginas, así que muchísimas gracias. ¿Qué fue lo que hizo John Leguizamo? Básicamente lo que hizo fue difundir noticias falsas de que Trump no resultó herido en el intento de desvivirlo, lo vamos a decir, y lo digo así por la plataforma, esta persona, evidentemente, sufre del síndrome de TDS, así que convengamos que no nos sorprende en lo más mínimo. Y escuché esto. La estrella de Hollywood, John Leguizamo, ha difundido noticias falsas afirmando que el expresidente Donald Trump no resultó herido durante el intento de desvivirlo del sábado en Pensilvania. John Leguizamo, que recientemente ha sido presentador del programa The Daily Show de Comedy Central, volvió a publicar una foto de Trump en la que se ve su oreja derecha sin ningún signo de lesión. Ni siquiera un rasguño, pero sáquele todo el provecho que pueda, escribió el actor. Sin embargo, resulta que esta fotografía que publicó es de 2022. En Twitter han agregado contexto a la fotografía y en la misma podemos ver justamente en dónde fueron publicadas. Una de estas fotografías fue publicada en el Jerusalem Post, que la podés ver ahí en pantalla, mientras que la otra fue publicada en el medio The Guardian, justamente. Y si te fijás, acá justamente se puede ver bien la fecha y en dónde fue tomada la fotografía. Lo mismo que podemos hacer justamente en este medio, que es básicamente igual, en 2022. Entonces, lo que ha intentado este personaje es desinformar, lo que hace es mentir. Es una persona realmente nefasta que está jugando, literalmente está jugando con información sensible, mintiendo en el proceso. Es una persona como mínimo, como mínimo, totalmente ridícula. Pero el actor lo llevó mucho más lejos y en otro tuit dijo lo siguiente. ¿Qué doctor chiflado estropeó esto? Parece que un amigo borracho se lo puso, hablando justamente del vendaje. Ahora yo me pregunto, ¿me estás jodiendo, Leguizamo? Es un vendaje de una herida de bala, loco, ¿qué esperabas? Entonces, ahora Trump tiene un vendaje en su oreja, en la que recibió un disparo. No estamos hablando de cualquier cosa. Estas personas, estos izquierdistas, están perdiendo la cabeza y mostrando indignación por una venda, chicos. ¡Qué desastre! Esto es insano, porque buscan cualquier excusa, no únicamente para atacarlo, sino también para enojarse. Y si es posible, si no les queda remedio, mentir en el proceso para intentar de alguna forma ensuciarlo. Pero cuidado, porque el actor no se quedó ahí y también publicó justamente esto que estás viendo ahora, acompañado de Eso es verdad, no es ninguna broma ni exageración. Y la imagen en cuestión dice lo siguiente. Solo un recordatorio de que la razón por la que tiene que elegir un nuevo vicepresidente es porque sus propios seguidores intentaron eliminar al último. El motivo por el cual Trump tuvo que elegir un nuevo vicepresidente simple, Mike Pence, no es el adecuado para el trabajo y Trump se dio cuenta de eso. ¿Qué otra cosa puede hacer? ¿Dejarlo por más que no sea el indicado? No, señores. Cuando te das cuenta que alguien no es el indicado para algo, o mejora o se lo cambia. Así funcionan las cosas. Evidentemente, el señor Leguizamo no entiende de esta clase de cosas y evidentemente todos en los comentarios lo han destruido y la verdad es que no es para menos. Es un tipo nefasto y ridículo. Un mentiroso de primera que intenta impulsar una narrativa tóxica e incluso son capaces de mentir para conseguirlo. Incluso con algo que es bastante simple de desmentir. ¿De qué más son capaces estas personas? En fin, gente, hasta acá el video. Espero que te haya gustado. Y si fue así, regálame un me gusta y un comentario si podemos llegar a más personas. Yo por mi parte me voy yendo. Chau, chau.